¡Siente el bosque! ¡Siente el bosque! ¡Bambi! ¡Siéntelo! ¡Ya lo sentí! Porque siempre el invierno va demorando al sol Busca una señal y así tu fe dará saber que el frío quedará Desvanecido por el sol que aparece ya Y viviremos juntos Ya no serán los días oscuros La primavera está aquí Muy cálido brilla el nuevo sol Y nunca el momento se perdió La primavera está aquí El aire se hace tibio y se ve El deshielo al fin Marquemos este día en que Las hojas reverdecen Y se irán las nubes que están ocultando el cielo azul Y viviremos juntos ¿Cuándo saldrán mis astas? No falta tanto Si te pareces a lo que era tu edad ¿Me parezco? Pues hay una manera de averiguarlo Por la nueva estación Hijo y padre en unión En cuanto las cosas cambien pronto Y cada momento sea más largo Más fuerza lograrán unidos Viviremos juntos Ya no serán los días oscuros La primavera está aquí Muy cálido brilla el nuevo sol Nunca el momento se perdió La primavera está aquí La primavera está aquí La primavera está aquí Ya es primavera La primavera está aquí La primavera está aquí